Para llegar hasta aquí Muchos lo han querido así Para llegar hasta aquí Los padres de nuestros padres Quisieron un día amarse Y empezamos a existir Para llegar hasta aquí Andamos muchos caminos Sobornamos al destino Pero aquí estamos al fin Buenas noches, Agaete Para llegar hasta aquí Tuvimos solo puro instinto Y volvimos a ser niños Y jugamos a regir Para llegar hasta aquí Alguien tuvo que soñarnos Alguien tuvo que enseñarnos Alguien tuvo que morir Para llegar hasta aquí Alguna vez nos perdimos Dimos vueltas sin sentido Pero aquí estamos al fin Haciendo en clave de Han Vamos de aquí para allá Haciendo en clave de Han Vamos de aquí para allá El agua, la luna, mece Prende al puerto de la sieve Haciendo en clave de Han Vamos de aquí para allá El alma se te estremece Cuando llegas a Gaete Haciendo en clave de Han Vamos de aquí para allá Te pare y se va a empezar De nuevo en clave de Han